La gimnasta Alexa Moreno salió a escena en el Centro Gimnasia Eriaki con la finalidad de superar lo hecho en Río de Janeiro 2016 donde no pudo lograr ninguna final, y ahora en Tokio 2020 se metió a la disputa por medallas en el salto de caballo, la especialidad que domina. En ese aparato la baja californiana Moreno consiguió una puntuación final de 14.633 para así quedarse con el octavo sitio y meterse a la final. Alexa realizó su primer salto con determinación y tuvo una buena salida y que le dio una calificación de 14.833, sin embargo en el segundo no tuvo una salida adecuada y la calificaron los jueces con 14.433. En los demás aparatos Alexa salió a cumplir con su participación luego de ocupar el sitio el peldaño 58 en barras asimétricas con 12.566, mientras que en la viga ocupó el lugar 79 con 11.066 y en suelo el peldaño 57 con 12.33. El primero de agosto la mexicana saldrá a disputar las medallas en salto de caballo y donde estará la estadounidense Simone Biles. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.